Bueno, Qatar SRL es una empresa que nace creo en el 2013 aproximadamente. Arrancamos con la inquietud de empezar a producir peces para una potencial demanda que se escucha cada vez en los países vecinos, que aumenta, que la acuicultura es algo que tiene futuro. Y bueno, Argentina tiene ventajas competitivas enormes para eso y vimos que estaba todo para hacerse y bueno, que existe la posibilidad de desarrollarlo. Y arrancamos investigando y vimos que para esta zona, al sur de Entre Ríos, todo lo que es clima templado, la especie ideal es la que nosotros nos estamos enfocando principalmente y no la única, tenemos otras especies, pero nuestra idea es producir alevinos de Randia Kellen, es decir, el bagre negro conocido comúnmente como el bagre negro, para otros productores que quieran seguir la cadena. Nosotros vendríamos a hacer una cabaña dentro de la producción acuícola. Claro, no se conoce acá en Argentina y sobre todo en esta zona, pero es muy conocida en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil incluso, con otros nombres. El bagre negro acá se conoce en otras partes del mundo como el catfish en Estados Unidos, el pangasius vietnamita, en lo que es Vietnam, que abastece todo lo que es Europa, y en Brasil se llama yundiá, que es exactamente el mismo que tenemos nosotros. Ellos están muy desarrollados con la producción de este bagre. La ventaja de esta especie es que no se va a morir en invierno, tolerar bien los inviernos, que eso es muy importante para el productor rural que está intentando arrancar, que no tenga problemas de temperatura. Y también muy importante es que el alimento que come es a base de maíz, trigo y soja, que es lo que tenemos en Entre Ríos, y entonces el costo del alimento debería ser súper razonable. Ahora, cuando uno habla de producción, la agricultura siempre va a buscar no competir con la pesca tradicional. No podemos producir sábalo, no podemos producir boga, no podemos producir dorado en grandes cantidades, porque siempre vamos a tener el pescador de río que va a salir a otro costo, porque no le dio alimento, no le dio tecnología, no le dio etcétera, etcétera. Siempre la agricultura se va a ir por caminos donde no está la pesca compitiendo. Coexisten los dos y no necesariamente tiene que competir entre sí. Si bien esta empresa también está haciendo pescado para vender directamente, comercializar el producto final, el objetivo es ser una especie de cabaña en acuicultura, desarrollar los alevinos para que quienes quieren iniciarse en la actividad puedan hacerlo con conocimiento y con las distintas condiciones que se le presentan en nuestra región. Todo aquel que quiera arrancar con la acuicultura se hace la pregunta, ¿cómo arranco? Bueno, cuando uno quiere arrancar tiene que ver de dónde saca la semilla que vendría a ser el alevino, que es muy importante que sea un animal sano y que esté en cantidad y en el momento que el productor lo necesita. Entonces vimos que había una deficiencia en eso para abastecer eso, entonces agarramos el camino largo y el difícil de empezar a hacer nuestra propia reproducción. Bueno, tenemos desarrollo de reproductores y entonces nosotros nos enfocamos a tener nuestro propio abastecimiento para el engorde o para proveer a otros productores que quieran iniciarse en la actividad. La idea nuestra de llegar a 100.000, 150.000 alevinos por año sería, digamos, el próximo objetivo de esta temporada. Ojalá que lo podamos cumplir. ¿Y el proceso acá adentro? Bueno, el proceso acá adentro, contarlo un poco, es básicamente selección de reproductores, curvas de fotoperíodo, aclimatar, temperatura, jugar con un montón de variables y después, bueno, con la tecnología que hemos invertido, tenemos la capacidad de producir, digamos, para empezar a sembrar los estanques cuanto antes, para tener, cuando empiece la demanda ahora el próximo mes de octubre, estar con los alevinos listos para sembrar, ya sea en estanques o en jaulas flotantes. Desde que nace son unos 15 días más o menos y de ahí se siembran, se hace una primer recría a los 40 días más o menos aproximadamente. Eso vendría a ser el alevino y después viene la etapa siguiente que es juvenil, que eso puede ser un cliente que pida el juvenil, que es un animal más grande, la tasa de mortalidad aumenta, digamos, o sea, es más difícil lograrlo, por lo tanto es más costoso, pero puede ser un cliente que necesite para sembrar en una jaula donde tiene un diámetro de malla, digamos, que necesita que sea más grande para que no se le escape. Y una de las particularidades que está teniendo esta empresa, este emprendimiento, es que empezaron a trabajar con jaulas, como se trabaja en la mayor parte del mundo que habla de acuicultura, con jaulas para trabajar directamente en los ríos, arroyos y riachos que tenemos en la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué la jaula? Porque acá en Victoria tenemos la particularidad que tenemos un río que es espectacular, que tiene unas dimensiones muy importantes y tenemos un recurso que está, un recurso bueno, digamos, tiene agua que no está contaminada, tenemos la posibilidad de aprovechar una oportunidad y ya vimos que en Vietnam tienen el mismo delta que nosotros y ellos lo aprovechan, entonces hay que aprovecharlo y tratar de buscar la hueta para desarrollar la actividad. En Brasil se usa mucho la jaula, muchísimo, porque la jaula te da la ventaja que vos no tenés que preocuparte por el oxígeno, porque te lo da el ambiente, ya no tenés que preocuparte por la suciedad del agua, no tenés que preocuparte nada. Solamente tenés que alimentar y llevar una serie de controles, un seguimiento, pero digamos, se simplifica todo lo que es, entonces se amplifica la capacidad productiva. Bueno, esta jaula necesita, tiene dos por dos, por uno veinte de profundidad, se necesita que tengan, digamos, importante que la malla sea de acero inoxidable, por los predadores que hay, la palometa, etcétera, que pueden ser que te hagan un agujero, digamos, y se te escapan los peces, eso es muy importante, la calidad de la jaula, y la profundidad idealmente tiene que ser dos metros, un metro más que tenga bajo sin libre, eso sería lo ideal. Lo bueno que la ventaja de la jaula es que las jaulas flotan, o sea que si el río sube, la jaula sube, si el río baja, la jaula baja, no habría problema, eso es una ventaja. Y acá tenés que hablar de más o menos unos sesenta días de vida, o setenta días, y tenés que hablar de unos seiscientos, ochocientos peces por jaula, de dos por dos por uno veinte, más o menos. ¿Y de ahí hasta el peso comercial? ¿Y de ahí hasta el peso comercial? Y depende de la fecha de siembra, o sea, es muy importante eso, lo ideal sería que en un verano estén, pero depende mucho de la siembra, o sea, digamos que en dos veranos, en un año y medio, ocupando dos veranos estarían en posibilidad de comercial de unos seiscientos, setecientos gramos. Y le preguntamos a Matéa Rizos respecto a cuál es la unidad productiva en esta situación, en qué cantidad de peces podemos estar hablando para empezar un emprendimiento, y hace la relación en cuanto a lo que es el rendimiento de una hectárea de soja y una hectárea de peces, donde se pueden llegar a sacar quince toneladas con una carga de unos treinta mil ejemplares en una hectárea. En esa relación, según los números que están manejando ellos y a los precios actuales de la oleaginosa, sería más rentable que la propia oleaginosa. La unidad productiva es cualquiera, digamos, un productor que se anime, que tenga un poquito de curiosidad, que se anime, que haga un estanque, lo único que tiene que hacer es una laguna, un estanque, algo que esté cerrado, digamos, que no se lo lleve el agua de lluvia. Necesita un aireador, o sea, que necesitaría luz, peces, que lo podemos proveer nosotros, y darle alimento, nada más. No tiene demasiadas complicaciones. Un productor tiene que sacar la cuenta que se siembran tres peces por metro de agua, por metro cuadrado de agua, de superficie de agua. Independientemente de la profundidad, más o menos son tres peces, la cálculo rápido, tres peces que puede poner. O sea que en una hectárea, en diez mil metros cuadrados, si fuera que hace un estanque de ese tamaño, puede poner treinta mil peces. Son quince toneladas, más o menos, a faena. El optimismo es lo primero que tenemos, digamos, para... La verdad que es natural para Argentina esto. Es algo totalmente lógico que suceda. Sucede en Brasil, que está a un rato de subirse al auto. O sea, tiene que suceder acá. Está sucediendo mucho en Uruguay. Es algo que tiene que empezar a desarrollarse. Sucede en Chile. En Argentina tenemos todos los alimentos, tenemos todo. Tenemos la topografía, tenemos el recurso, tenemos todo. O sea, yo creo que vienen tiempos para la agricultura. Ojalá que la parte gubernamental apoyen y den una mano para los que quieran arrancar. Eso estaría interesante. Por más, ahora es Revista. Y ya está en los kioscos de toda la provincia.